La mañana de este miércoles 28 de octubre en el Salón Auditorio de la Municipalidad se llevó a efecto una capacitación dirigida a los servidores policiales del Cantón Catamayo con el tema Preservación del lugar en los hechos, recalcando de esta manera el compromiso asumido por parte del Cuerpo Policial en el cual trabajamos de la mano para garantizar la seguridad ciudadana en nuestro Cantón. Con la colaboración del municipio hemos llegado a iniciar esta capacitación, es un cronograma de capacitaciones a los servidores policiales para un refrescamiento de todos los procedimientos policiales. En este caso hemos tratado sobre el tema de la preservación del lugar de los hechos, esto quiere decir cuando un policía llega a una escena del crimen o a un lugar de los hechos en donde existen diferentes tipos de delitos, puede ser un sicariato, un homicidio, un asesinato, un atropello, un accidente de tránsito. Entonces la idea es cómo tiene que actuar el policía en preservar la escena del crimen o la escena del delito para que no se alteren diferentes indicios o evidencias que son de gran importancia para una investigación y pueda el fiscal tener todos los elementos de investigación criminalística, también puede hacer un levantamiento de todas estas evidencias e indicios y pueden lógicamente llevar a una investigación que podría determinar la existencia y la participación de las personas que cometieron algún ilicio. Cabe el espacio también para recordar a nuestra ciudadanía que ante el venidero feriado debemos cumplir con las restricciones establecidas, además de los protocolos de bioseguridad en caso de asistir a lugares que presenten aglomeraciones. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.